Llegamos de tema, vamos ahora a hablar de alianzas electorales. Y vamos a poner la fotografía, por favor, porque era algo que ya estaba confirmado, pero que se ha terminado de materializar. Lo tenemos ahí en pantalla. Antáur Humala selló su pacto político conjuntos por el Perú del congresista Roberto Sánchez. Pese a que este último había deslizado la posibilidad de que todavía no, de que estaban en conversaciones, pero esta fotografía... Lo confirma. Lo confirma. Pero queda un secreto a voces, ¿no? Esa es otra imagen, otra instantánea. Este es un encuentro que se realizó, Paola, el fin de semana en Churín. Allí asistieron el congresista Roberto Sánchez junto a una portátil de Juntos por el Perú que llevó banderolas, carteles y demás. Y ahí también estaba el señor Antáur Humala. En este encuentro ambos conversaron, sabemos en privado, alrededor de 20 minutos. Luego salieron y no podía faltar la foto para la cámara, ¿no? Ahí tenemos a todos juntos. Las fotos, las fotos, porque hay varias. Así es, así es. Ahí está el congresista Roberto Sánchez junto a Antáur Humala. Y de esta forma, pues, ya se confirma, ¿no? De que van a ir en alianza política en el año 2026. Pese a que Juntos por el Perú en su ideario, Paola, hemos estado revisando también, se identifica como un partido progresista, con ideas liberales. Totalmente contrario a lo que viene exponiendo el señor Antáur Humala. Que son propuestas radicales. Claro, se supone que no pegan, pero ni con cola, ¿no? Pero ahí se han unido. Pero parece que por las cuotas de poder no importa con quién vamos, según lo que dicen algunos también especialistas. Y bueno, ahí está Roberto Sánchez junto a Antáur Humala en esta fotografía que ya confirma su sello electoral. Paola, con ese...